No, no me importa Si es que no te gusta Como soy en realidad No pienso escuchar Todas tus críticas Para mí son nada No me importa Nada lo que tú digas Solo lo dices por envidia Te quiero lejos de mi vida Tienes que entender Tienes que entender No me importa lo que tú pienses Convéncete de una buena vez Estoy en contra de lo que dices Derecho a opinar no tienes No seas metiche No me importa lo que tú pienses Convéncete de una buena vez Estoy en contra de lo que dices No seas metiche No seas metiche Hablar de la gente Sin argumentos tener No te involucres Ni siquiera Vida propia tienes Te sientes inconforme Cada vez Que alguien sonríe Que alguien sonríe Tienes que entender Tienes que entender Tienes que entender No me importa lo que tú pienses Convéncete de una buena vez Estoy en contra de lo que dices Derecho a opinar no tienes No seas metiche No me importa lo que tú pienses Convéncete de una buena vez